No entiendo lo que está diciendo, pero mientras termino vos, veo a tu alrededor. Estoy viendo a todos, y yo no sé cómo reaccionan los demás. Emiliano, vos, por ejemplo, ¿cómo te cae esto de un jugador que va pleno y no pucherea? No, a mí cuando Cristian lo dijo la semana pasada, yo ya lo veía de un principio él así, y cuando lo dijo, dije, bueno, ya está, lo dijo. Si lo dijo él, ya más dudas nadie puede tener de que él juegue así. ¿Está bien? O sea, había cosas como que él, no sé si las decía o no, yo no las había escuchado, yo las calculaba dentro mío, también las he comentado, y después cuando lo dijo en vivo, ya está. Más que, era lo que yo decía, de que él estaba jugando, de que, como lo que planteo, que un 25% lo hace por el juego y el 75% se hace difícil porque no aguanta la convivencia. No sé qué dijo la semana pasada, bien, no me acuerdo. No, era lo que yo pensaba y después lo dijo. Ahora, pero podés hacer el juego. Chiso, porque estoy tratando de ver un poco todo. Chiso, digo, vos también jugás. Voy a hablar. Estás jugando, están todos jugando, digo, Pamela que la estoy viendo ahí al lado también, están todos jugando. Ahora, el juego de Cristian o de Juan de autonominarse, ¿cómo cae adentro de la casa, ya a esta altura? Aquí me preguntás, a mí. A vos, sí, a vos, Chiso. A mí, la verdad que el juego de Cristian lo entendí al principio, dudé, lo hablé con él, lo volví a entender. Yo siempre dije, para mí el juego termina cuando empiezo a lastimar gente. Hay gente que puede pensar que soy un barrilete, hay gente que puede pensar que yo quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Yo estoy tranquila de lo que yo soy como persona y que las cosas acá yo no las estoy haciendo para que la gente afuera me saque o me deje. Yo no vine acá por los 400 mil pesos, yo solamente vine acá porque para mí es una puerta para el mundo actoral. Y para mí, ese fue mi billete de lotería que lo gané. Es así. Entonces, yo lo que hago desde Giselle es ser 100% yo, es observarlos, no juzgarlos, entenderlos, tratar de que todos pasemos un buen momento, tratar de que estemos bien como grupo, disfrutar. Me angustio, soy bastante sensible, a veces la puedo pasar mal, pero trato de entenderlos a todos. ¿Cómo la estás pasando ahora? Yo la estoy pasando bien, yo lloro, yo soy de llorar, pero... Y no es que sabía y que me metí acá sabiendo que le iba a pasar mal, yo la paso bien acá el 90% del tiempo. Y hay un 10% en el que me caen algunas fichas, en el que surgen discusiones, y bueno, es así, es que no lo puedo evitar. No, y como uno no lo puede evitar en la vida, no lo puede evitar tampoco en un juego como este. A ver, Solange, vos, ¿cómo está la casa? Solange, describímela hoy. 48 horas apenas después de las nominaciones, con la fiesta en el medio, ¿cómo está la casa? La verdad, necesito que seas absolutamente sincera conmigo. Yo te soy sincera, para mí está muy dividida. Por ejemplo, te hablo de mi persona, yo muchas veces me siento hiper descolocada en muchas situaciones. Y nada, veo que hay muchas contradicciones, muchas veces, gente que dice una cosa, hace otra. Gente, no sé, hay de todo, hay de todo un poco acá. Gente complicada, se puede decir. Gente complicada. Loreley, a ver, acaba de tirar un titulito, ¿no? Gente complicada. Loreley, vos, ¿tenés una visión, digamos, castrense de todo esto? Para mí no hay gente complicada, para mí. Yo creo que hoy lo hablé con un gran hermano, que tuvimos una charla bastante extensa y muy interesante, en la cual yo opino, o sea, lo que me pasa hoy en día es que estoy aceptando a las personas tal cual son. Entonces, al aceptar o comenzar a aceptar a las personas tal cual son, ya hay, o sea, uno comienza a involucrar los sentimientos. Entonces se va haciendo un poquito, o cada vez más difícil, el hecho de nominar, el hecho... O sea, gente complicada me parece que no, que no, que no hay. No hay gente complicada. Vos estás conociendo a las personas, ¿estás conociendo una Loreley distinta? Ay, creo que tengo 15. ¿Qué pasó? Porque no sos, a ver, sos joven, digo, nada, nada que ver, pero digo, ¿qué conocís? ¿Por qué 15? ¿Qué pasó? Sinceramente aprendí a ser joven. Aprendí a ser joven. Yo llevo una vida, o he llevado, hasta hace un mes y pico, una vida bastante, digamos, castrense o bastante estructurada, en la cual hoy en día he hecho o estoy haciendo cosas que jamás en mi vida me hubiese imaginado, el dicho de jugar, corretear, ser una vándala. Hacer cosas que en mi vida nunca lo he hecho, ni se me ocurría por la cabeza, porque me creía que era inmadurez. Entonces, hoy en día he aprendido que la maduría no pasa por ahí. Uno puede ser más castrense o maduro en ciertas situaciones, por ejemplo, en mi trabajo, en X situaciones, pero también tengo que darme lugar a jugar, a ser joven. Más que el laburo, digo, a nivel personal, salió, y con lo que te digo no es ofensivo, pero no se me ocurre otro término, ¿salió más la perra de adentro? Ay, me están haciendo, mirá, yo te voy a contar una cosa, yo creo que cuando vaya a mi casa y me vea mi marido, que soy otra persona totalmente diferente, me han enseñado a hacer el perreo, me han enseñado a hacer un montón de cosas que jamás... No está bien, pero después lo va a disfrutar él. Ah, pero por supuesto, ¿no? Chocho de la vida, pero, yo calculo, pero estoy haciendo cosas... Oh, estoy mostrando más mi cuerpo. Ah, mirá vos. He descubierto que tengo cola. ¿Que nunca te miraste? No, 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 pero no la cola que tengo ahora, por ejemplo. Estoy haciendo mucho deporte solo para mis glúteos, cosas que nunca... Y creo que le estoy mostrando un poquito más. Es verdad, es más, te quiero contar algo, yo estoy mirando a los chicos, por ejemplo, Martín Anchorena, que veo que hace así, mira. O Pepa, perdón, dije Martín Anchorena por decir a alguien, perdón, Martín, pero a ver Martín, vos, ¿viste la transformación de Loreley? ¿La transformación? Sí, pero es una nena en la casa. Ajá. Sí. Y qué más que no haga demasiado retroceso, porque va a quedar de ocho y va a ser insoportable. Más todavía, pero... Ajá. Hasta ahora viene de quince... Está bien, hasta acá decís vos. Hasta ahí viene bastante bien. ¿Hay que ponerle límites a la nena? Sí, porque entró muy abuela, muy... No, no, pero muchas... O sea, una de las cosas que... Por lo cual ahora me siento adolescente es culpa de él también. ¿De él? Sí, de él, de Pepa, Jessica... Miren, yo me quiero meter en la vida privada, ustedes saben que no hay nada que deteste más que eso. Pero... O sea, es que se ríen. Pero me obligan a preguntar, ¿por qué lo acusás a Martina Enchorena? No entiendo. Martina Enchorena, Pepa, Jessica, acá Ford... A la gran mayoría de todos. A ver, a ver, pará. Pepa, ¿te involucran a vos también? Sí, siempre cae y comienza el rebote. Bueno, pero... Siempre... Yo jodo, ¿viste? Y Loreley me sigue. Si no la llevo, no, ella no jode. No es que ella le sale de joder. No, yo no, nunca me sale, como que me empuja. Y bueno, Enchorena me hace reír muchísimo y está todo el día actuando. Yo no sé si miente, si no miente. Es mi toma. Son jugadores todos. ¿Cómo, Martín? No, que a mí me gusta mucho actuar. Si no me aburro, en realidad. ¿Pero estás actuando? Actúo, boludeo. Digo, pavás, todo el tiempo. Sí. Tengo un personaje, un personaje que es Felipe III. ¿Cómo es tu Felipe III? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo estás tú? A ver, ¿cómo es? Mi nombre es Felipe III. ¿Cómo andas, corta de algo? Bueno, hago un personaje que lo hacía en el teatro. Para, decime recalculando y te pongo en el GPS. Tienes voz de chica de... No, está bien. ¿Y ese personaje lo incorporaste acá a la casa? Sí, me lo doy bastante. Después tengo otro que se llama François. François, a ver. Un poquito de François. Yo me llamo François. Tú te apes como yo. Yo hablo francés. Y yo no compré para español. Maito Zapaka haciendo caputo. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Un aplauso, eh. Me gusta esto, me gusta. ¿Hay alguno más? No, después tengo otro que se llama... En realidad no tiene mucho el nombre, pero es tipo Martín Siño, que habla portugués. A ver, tiene un poquito más. Ya estamos en esta noche ya de locura. Un poquito portugués. Estuve trabajando toda la semana. Estuve con un chico. Sí, vaya rara. Haceme una caipirinha, negro. Te haga caritas. Sí. Me van a reír después afuera. Está bien, está bien. Igual, negro, un tono, metele. Claro. Hacés el coso... A ver, ¿alguien más tiene una gracia ahí? Yo tengo una. A ver, ¿quién es? No me digan la famosa gracia bajo el agua, nada de eso. ¿Quién tiene algo? ¿Vos? No, mirá. A ver. Puedo... Tengo muy buen movimiento de boca. Pero... Eh, perdón. Perdón. Saquen a los chicos. Perdón. Pero... Miren lo digo, mirá, mirá. A ver, quiero verlo. ¿Cómo se va esto? Pero esto tiene que ir con música, ¿ves? No, a ver. Ah, bien. Mirá la lengua, mirá la lengua. Sí, 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 dale. Tipo de alisca. A ver. Lengua de alisca. ¿Se está vendiendo? ¡La cara de alisca! ¡La cara de alisca! ¡La cara de alisca! Ya voy... Eh... No hay un corte, una pausa, algo que se me acaba de ocurrir algo. No, nada. Muy bien. ¿Alguien más hace algo con el cuerpo? No, yo digo acá que Peppa imita a los chicos de la casa. A ver, a ver, a ver, Peppa. A ver, a ver, ¿a quién imitas? Alcá, alcá. Sin miedo, dale. A ver, sí, que estás nominado. Decíle a Jorge, Cristian y estás nominado, sí. A ver, yo digo que estás nominado. Cristian y... Estás nominado. ¡Estás nominado! ¡Reíte, reíte, reíte! No, me lo miraron. Cristian, ¿te auto nominaste? Me lo miraron, me lo miraron. ¡Jorge! No, eh, Jorge. ¿Qué? Yo soy de perfil bajo ahí. ¡Sí! Y boludo, lo que te quería decir. Tipo, ¿me entendés? Yo tengo varios personajes. ¿Me entendés? Tengo varios personajes de todas las caras ahí. Muy bien. Muy bien, una anchorena verdadero. Muy bien. Tamara Bosquia, estás siempre ahí en el rinconcito. Hola, Tami. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Tami, ¿cómo estás? ¿Estás todo tranquilo ahí? Sí. ¿Exorcizaste ya la casa? ¡Sí! ¡Salió eso! Sale todo eso. ¿Salió eso? Chicos, estamos gran hermano. El ojo está a las 24 horas abierto, chicos. Nosotros siempre que pasa algo, decimos, esto no sale. Esto no sale. Creemos que no sale todo, pero parece que... Eso para que se queden tranquilos, que por ahí creen que no sale todo, sale todo. Todo sale, todos... A ver, todo sale... No solo sale todo, sino que salen todos. O sea, todos salen durante todo el tiempo para que se queden tranquilos con esto. Chicos, en un ratito... En un ratito vuelvo. ¿Qué? ¿Qué? Aguanten un cachito. Por ahí hoy es el día. No, no. Porque los veo a todos bien, los veo a todos lindos. Solán, después hacerme otra vez. Me encantó lo de la odalisca. ¿Qué luz? ¿Promentiste que era hoy el video? El viernes dijiste, el domingo les prometo que lo paso. Sí, Jorge. Te hago Martín Siño. ¡Eh! Sí, vos te he dicho. Sí, vos se faloísos. Bueno. Sí. Está bien. Así que no sé, promesa, eh. Por ahí la próxima es una sorpresa, dale. No, no, no. La próxima entrada, dirá. Ya vuelvo. Están todos, como siempre le digo a todas las familias que están viendo, están todos bárbaros. Salvo ahí que está aburrido, ya está botezando. Se quiere la polizad. Está nuestra familia, tenés que cambiar al revés. Bueno, les digo a ustedes, está todo bien en cada una de las casas. Bueno. Quédense tranquilos. Con Esteban, con Esteban, te amo con toda mi alma, yo quiero que lo... Matite. Sí, añuca, come ñuca, a todos, sí, añaca, ñica. Besos a todos, chicos, ya vuelvo, dale, vamos. Suerte, que bien. Chao. Familia, a la ñuca. A la ñuca. Martín. Sí, le voy a pedir que me lo cambie. Añuca también. Así está la casa, todos tienen estrategia, pero los únicos que tienen la verdadera estrategia para seguir en la casa son ustedes. Teniendo DirecTV, disfruta 24 horas de Gran Hermano por DirecTV, suscríbete por solo 139,99 pesos por mes durante...